La organización Water for People está impulsando una campaña integral para promover el acceso a agua potable en comunidades rurales del interior del país. Estamos hablando no solo de la cobertura, no per se de la cobertura, sino más bien del porcentaje de personas que reciben agua a las 24 horas del día y que esta agua esté correctamente tratada, que sea realmente potable. Entonces por ahí, por eso sale un porcentaje más bajo que lo que son las coberturas. Realmente cobertura es a quien le llegue el agua ya sea todo el tiempo o una parte del tiempo, que son unos porcentajes más altos en este sentido. Pero aquí lo importante es que nosotros estamos trabajando tanto con los actores locales como con otros actores nacionales para poder mejorar este tipo de indicadores en el futuro. Porque hay un punto aquí importante que la población debe saber que en las áreas rurales, los sistemas de agua están administrados por los comités de agua potable y saneamiento rural, que son grupos de voluntarios, líderes comunitarios que ellos emplean su tiempo voluntario para poder administrar estos sistemas. Entonces nuestra idea de sostenibilidad es fortalecer las capacidades de ellos y también de todas las instituciones locales para que estos servicios se puedan mantener por el mayor tiempo posible, con acceso en el tiempo, la mayor parte del tiempo posible y con la calidad mejor posible. La directora del organismo detalló que el tema de agua potable es de suma importancia y relevancia y además se hace todo un reto considerando los efectos del cambio climático. Para muchos es muy fácil obtener un vaso de agua limpia y te toma unos segundos abrir un grifo cuando en muchas zonas rurales, no solo en Nicaragua, también en el mundo, hay personas, familias, mujeres, especialmente niños y niñas, que tienen que recorrer horas, ¿no? Hasta tres horas para poder obtener agua para el día. Entonces ese es el primer factor. El segundo factor es la salud, que con el contexto del COVID-19 hemos visto que es muy relevante el agua segura para lavarse las manos, pero ¿qué pasa con aquellas personas de las áreas más remotas, rurales, que no tienen acceso a agua? ¿Cómo se van a lavar las manos si no tienen agua? Entonces el sentido de la campaña es poder, ¿no? A la vez de sensibilizar, es buscar ese apoyo de los diversos actores y sectores de la población para nuestro trabajo en Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12.